Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Samuel Sosa, el bambino Sammy Sosa, el gran pelotero dominicano que dio tantos momentos de gloria a este país, ahora está siendo investigado por la Procuraduría General de la República por su complicidad con el hermano de Danilo Medina que está preso desde hace varios meses. Al bambino del Caribe, Sammy Sosa, ya lo han interrogado dos veces en la Procuraduría General de la República. Ayer tuvo que volver a ser interrogado y Sammy Sosa está siendo muy esquivo cuando sale del interrogatorio. O sea, cuando él sale del interrogatorio, no está hablando con la prensa. ¿Y por qué Sammy Sosa no habla con la prensa sobre este interrogatorio? ¿Qué está pasando? Parece que a él le ha recomendado que no diga nada porque podría cometer algunos errores. Vamos a ver lo que pasó cuando él salía del interrogatorio al que fue sometido por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, allá en la Procuraduría. Buenas tardes, Emelie. Buenas. Andanos con las palabras de este senador Pérez de Villanueva, por favor. ¿Disculpe? Sí, que le voy a poner un arbol dinero, por favor, Emelie. ¿Qué tal el interrogatorio del día de hoy? Puede, puede, puede. Deben devolver. ¿Tendrán que venir en una tercera ocasión? Sammy, de esa utilidad, Sammy. Si querrás decir algo, la respuesta dominicana que... Ya no tendrán que regresar, no va a ver, Sammy. ¿Qué, Sammy? Sammy, Sammy, el país le debe mucho a usted una gloria del deporte. Pero tiene una zona, una zona, una zona brisa. Adelante, Sammy, el país quiere escucharlo sobre esta situación que realmente ha preocupado a todo el país porque usted es una gloria del deporte. Cuéntenos un poco. No, bien no puedo hablar de la tabla. No, 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 no. Sergio se ha portado muy bien con nosotros. De verdad que el país y el mundo entero... Se han portado bien con usted entonces, Sammy. Bueno, no quiso. Ahí se fue. No quiso hablar, hablar de el interrogatorio que le estaban haciendo. Sí dijo que Lugo era un hombre bueno, que se había portado bien. Se refirió a Julio Lugo, un ex grande liga que perdió la vida víctima de un infarto en el día de ayer. Julio Lugo murió a los 45 años, un hombre lleno de vida, algo que causó mucha pena en República Dominicana en el día de ayer, la muerte de Julio Lugo. Y Sammy, cuando habló con la prensa, de eso se habló y dijo que lamentaba eso. Entonces, Sammy Sosa tendrá que volver y van a seguir porque la Procuraduría está buscando a ver hasta dónde Sammy está comprometido con este señor que se llama Alexis Medina, quien está preso desde hace varios meses. Pero tendremos que esperar a ver qué va a suceder con este caso, porque Sammy tiene dos caminos. Uno colabora con las autoridades en la investigación de este caso y él sirve de testigo y no va a preso. Y el otro lo someten como cómplice y lo procesan y podría tener dificultad. Aunque yo soy de lo que creo que Sammy no es una persona que ha cometido un delito. A él lo han utilizado y por eso, por dejarse utilizar, es que está siendo investigado en este momento. Esperemos a ver qué va a suceder con Mr. Sammy Sosa, una gloria de los dominicanos que ahora está pasando por un momento difícil con estos interrogatorios. Pero yo repito, Sammy Sosa no tiene delito. Si hay algo de que él tiene que arrepentirse, es de que se dejó utilizar por ese hermano del presidente Danilo Medina.